En Irak, una niña de 5 años fue ingresada en estado de gravedad al Hospital de las Fuerzas de Operaciones Especiales de ese país en el este de Mosul. De acuerdo con su padre, la menor fue herida desde el día 16 de marzo tras el ataque aéreo por parte del Estado Islámico que destruyera sus casas con misiles de mortero. Asimismo dijo que durante ese ataque había otras cuatro personas dentro de la casa, incluyendo la madre de la niña, pero que los otros tres no lograron sobrevivir ese ataque.